Las reivindicaciones de la plataforma Olvidados de San Carlos se han trasladado de las puertas del centro hospitalario en San Fernando a la capital gaditana. En concreto, se han concentrado frente a la Delegación de Salud porque, según dicen, la Delegada Territorial aún no les ha citado para hablar sobre su actual situación y darles una solución. Por su parte, la Delegada Territorial de Salud, Miriam Alconchel, ha dicho que se reunirá con la plataforma, aunque habrá que estudiar cada caso en particular porque la causística de cada colectivo es diferente. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de este espacio de noticias de San Fernando en 8, donde vamos a contarles lo más destacado de lo que ha sucedido hoy en la isla. Comenzamos, como siempre, con el repaso de las informaciones más relevantes de este miércoles. Se las mostramos en los titulares. Los olvidados de San Carlos trasladan su protesta de cada miércoles a la sede de la Delegación Territorial de Salud ubicada en la capital. El equipo de gobierno defiende la privatización de los servicios eléctricos municipales, alegando ahorro y agilidad. La oposición, sin embargo, teme que se pierda empleo público y califica la situación actual del alumbrado como caótica. La igualdad se convierte en protagonista en una nueva mesa sectorial celebrada por la candidata socialista Patricia Cabada dentro de su proyecto Wikiciudad. Cruz Roja pone en marcha un proyecto denominado Adopta un Abuelo para fomentar las relaciones entre alumnos de centros escolares y las personas que acuden al centro de mayores de esta institución. Pues como les decíamos, la Delegada Territorial de Salud, Mirian Alconchel, se ha comprometido a reúnirse con la plataforma Olvidados de San Carlos para estudiar y dar una posible solución a los problemas que tienen estos ex empleados que trabajan para empresas auxiliares en el Hospital de San Carlos de San Fernando. Este colectivo, que se concentra todos los miércoles a las puertas del centro hospitalario, han trasladado esta mañana sus peticiones hasta la Delegación de Salud de la Junta en Cádiz. ¡España! ¡El SA nos engaña! ¡Qué pena de mi España! La plataforma de los Olvidados de San Carlos han trasladado sus protestas hasta las puertas de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz. Hay que recordar que los trabajadores que forman este colectivo son aquellos que pertenecían a las empresas auxiliares que ejercían su labor en el Hospital de San Carlos en San Fernando y que han perdido su puesto de trabajo con el traspaso del centro al Servicio Andaluz de Salud. El traslado de sus reivindicaciones a la capital no ha sido otro que la necesidad de que la Delegada Territorial de Salud, Miriam Alconchel, los atienda para dar respuesta a su situación actual. Denunciarlo públicamente, simplemente la situación en la que estamos, que somos los verdaderos perjudicados en toda esta transferencia, que las administraciones han mirado cada una hacia un lado y no nos han tratado como trabajadores. No sé si es que hay trabajadores de primera y segunda, nosotros para ellos no somos trabajadores del hospital. Ahora no tenemos nada que ver con el hospital, según ellos, cuando hemos estado allí durante años y nos han mandado tanto militares como civiles como de todo. Allí éramos trabajadores para todos. Y nosotros creemos que tenemos un derecho moral, por lo menos, a que se nos ayude. Este colectivo se ha quejado de la falta de voluntad política, ya que creen que con ellos podrían hacer una excepción por todos los años que han trabajado en el centro que hacen que acumulen gran experiencia. Por su parte, la Delegada Territorial de Salud ha destacado el traspaso del hospital al Servicio Andaluz de Empleo. No ha supuesto ningún problema, según dice, ni para los profesionales ni para la ciudadanía de San Fernando. Alconchel ha explicado que desde la Junta de Andalucía se está llevando a cabo una programación para ampliar los servicios en el centro. Además, en estos últimos días se están llevando a cabo trabajos de acondicionamiento de dos plantas completas del hospital, para que sean utilizadas en cuanto sea necesario. En relación a la problemática de este colectivo, ha apuntado que son diferentes las causas que afectan a cada uno y que habrá que estudiar cada situación. Que no es un grupo homogéneo que presenta un solo tipo de problemática, que son trabajadores de las empresas que ya liquidó y con las que rompió sus relaciones defensas antes del traspaso y que es una casuística muy variada. Dentro de esa casuística iremos viendo las distintas soluciones que se puedan ir dando dentro de la legalidad y dentro de lo que esté en nuestra mano. Pero realmente no estamos hablando de un colectivo que presente un solo problema, sino que estamos hablando de un colectivo que tiene muchas casuísticas. Son 50 los afectados que este problema ha dejado sin empleo y que buscan desesperadamente una solución. El Ayuntamiento de San Fernando ha asegurado que garantiza agilidad y ahorro gracias a la privatización de los servicios eléctricos municipales que incluye el alumbrado público. Desde el equipo de gobierno defienden esta decisión asegurando que no conllevará pérdida de empleo público. El delegado de Presidencia y Ciudadanía, Daniel Nieto, ha asegurado que la privatización de los servicios eléctricos municipales que incluye el alumbrado público no supondrá la pérdida de empleo público, ya que los trabajadores adscritos a este área, 12 en total, serán reubicados en la plantilla del Ayuntamiento. Nieto ha realizado esta llamada a la calma, especialmente a quienes han lanzado la voz de alarma sobre este asunto. No se va a destruir empleo público, los trabajadores del Ayuntamiento no van a pasar a la empresa que se va a encargar de la gestión de este servicio, van a seguir dentro del Ayuntamiento y estarán haciendo, en ese caso, nos permitirá reubicar la tarea que hacen en otras labores. No se destruye empleo público, no hay una transferencia de trabajadores municipales a las empresas que se van a encargar de la gestión del servicio, no lo hay, no se destruye empleo público. Desde el equipo de gobierno han defendido las gestiones que se están llevando a cabo para externalizar este servicio con la intención de mejorar y abaratar los costes. En este sentido, Nieto asegura que la privatización supondrá un ahorro en la factura y un servicio más ágil. Ahorrar en la factura y que va a permitir dar un servicio más ágil, porque a los isleños les desespera la tardanza en la reacción que en ocasiones tenemos a la hora de solucionar un problema eléctrico. A los responsables políticos también nos desespera esa lentitud. Con esta medida que adopta el gobierno vamos a tener más agilidad, más personas pendientes de los problemas y luego creo que vamos a ganar porque vamos a abaratar los costes y porque vamos a tener un mejor servicio público. Cabe recordar que el Ayuntamiento isleño está externalizando desde hace tiempo servicios como el agua y el alcantarillado, la recogida de residuos, la limpieza, jardines, fumigación o incluso la retirada de la grúa. A este respecto, Nieto asegura que en la actualidad estos servicios presentan un buen funcionamiento. En el caso de los servicios eléctricos existe una comisión trabajando en la elaboración del pliego de condiciones del nuevo contrato. Mientras tanto, los principales partidos de la oposición han manifestado su postura contraria al considerar que responde a un desmantelamiento progresivo de los servicios públicos. PSOE e Izquierda Unida lamentan que se están destruyendo puestos de trabajo con lo que la plantilla municipal quedará reducida a la mitad en poco tiempo. Los principales partidos de la oposición en el Ayuntamiento de San Fernando se han mostrado contrarios a la decisión del equipo de gobierno de privatizar el servicio eléctrico municipal. El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Fernando León, considera que las pretensiones del equipo de gobierno municipal suponen un paso más en el desmantelamiento de los servicios públicos que a su juicio está llevando a cabo el alcalde José Loaiza y que responde a una decisión ideológica apostando más por lo privado que por lo público. Pero uno de los aspectos más preocupantes para el PSOE es el humano, ya que aseguran desconocer qué va a ocurrir con los 12 trabajadores que conforman la plantilla de este área. Y nos parece una barbaridad que un gobierno que tiene ya fecha de caducidad, que le queda siete meses de esta legislatura, afronte un tema de estas características sin el consenso fundamentalmente de los trabajadores del Ayuntamiento, sin el consenso de la oposición y un contrato donde tiene una vigencia tan larga como he comentado de 14 años. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Gonzalo Alías, rechaza los argumentos y justificaciones esgrimidos por el alcalde para justificar la privatización tanto de este como del resto de los servicios públicos. Entendemos que la función pública es sostén del Estado de Derecho. Nosotros, a día de hoy, hemos recibido la noticia de que se quiere externalizar el servicio eléctrico, como se ha dicho antes, con la luz, con el agua, con la basura, y eso va en detrimento del servicio propio al ciudadano. Se va a externalizar a una empresa por 14 años por unos valores de 17 millones de euros y eso lo que conlleva es el cierre del funcionariado. Eso significa que el servicio que se elevada a la ciudadanía es de peor calidad. La formación de Izquierdas considera que la ciudad de San Fernando ha carecido durante años de unas directrices para el diseño e ejecución del alumbrado público, lo que se ha traducido en una gran diversidad de modelos de farolas y de formas de colocación en los distintos tramos de calles de nueva apertura o en aquellas en las que se han hecho obras de remodelación, por lo que piden que se racionalice el consumo en lugar de privatizar el servicio. La candidata socialista a la Alcaldía de San Fernando, Patricia Acabada, ha celebrado una nueva mesa sectorial para la consecución de su proyecto de ciudad. Esta vez ha sido la igualdad del tema protagonista. A la cita han acudido mujeres del ámbito empresarial, vecinal, de la salud, universitario, que han reclamado una mayor colaboración e interlocución para que la perspectiva de género esté en todos los ámbitos, no solo de gestión, sino también social. La igualdad ha sido el tema principal de la nueva mesa sectorial que ha celebrado la candidata socialista a la Alcaldía de San Fernando, Patricia Acabada. Estos encuentros que sirven a la socialista para realizar su proyecto de ciudad están teniendo mucho éxito y así se ha reflejado en el número de mujeres de distintos sectores que quisieron participar en esta cita. Un encuentro donde Acabada ha querido recoger de primera mano las ideas que tienen estas mujeres en todos los ámbitos sociales. El ayuntamiento, que es el que tiene que dar mayor ejemplo, no solamente en su gestión diaria, sino como segunda empresa en la generación de empleo en este municipio, pues no lo hace, no da ese ejemplo. Por un lado, las políticas que aplica ese compromiso, esa voluntad política de verdaderamente contribuir a la igualdad, no se manifiesta en actuaciones concretas ni a la hora de elaborar unos presupuestos y tampoco se manifiesta porque, por ejemplo, como empleador público, como una empresa que genera empleo y que contrata personas, no tiene ni siquiera un plan de igualdad a que vendría obligado por el número de trabajadores y trabajadoras obligado por ley. Las participantes de la mesa han coincidido en que en el municipio isleño ha habido un retroceso en cuanto a políticas de igualdad se refiere. Según la socialista, el ayuntamiento tiene que dar ejemplo en su gestión diaria, porque es la segunda empresa generadora de empleo en la ciudad. Un ejemplo que, como ha dicho la candidata, el consistorio no da ya. Sin duda es una de las mesas que yo tenía más interés en celebrar, precisamente porque como mujer los temas de igualdad en relación con este municipio me interesan y mucho, sobre todo, conocer la opinión de ese reflejo social que alrededor de la mesa se situó. Porque mi intención era, precisamente, recoger las ideas desde el punto de vista de la mujer, pero en todos los ámbitos sociales. Allí había empresarias, había mujeres del mundo vecinal, había representantes de colectivos, había mujeres relacionadas con el tema de la salud, incluso la universidad y el deporte. Bueno, pues en la mesa se puso, en cierto modo, de manifiesto cómo hemos ido, en cierto modo, en retroceso en este municipio en relación con esas políticas de igualdad. Y, precisamente, el ayuntamiento, que es el que tiene que dar mayor ejemplo, no solamente en su gestión diaria, sino como segunda empresa en la generación de empleo en este municipio, pues no lo hace, no da ese ejemplo. Por un lado, las políticas que aplica ese compromiso o esa voluntad política de verdaderamente contribuir a la igualdad no se manifiestan actuaciones concretas ni a la hora de elaborar unos presupuestos y tampoco se manifiesta porque, por ejemplo, como empleador público, como una empresa que genera empleo y que contrata personas, no tiene ni siquiera un plan de igualdad a que vendría obligado por el número de trabajadores y trabajadoras obligado por ley. Las representantes de los diferentes colectivos que se sentaron en la mesa han reclamado más cooperación e interlocución para que la perspectiva de género esté presente en la gestión y en la vida social del municipio. Por ello, ha explicado que la primera necesidad es poner en marcha el Consejo Participativo de la Mujer, que aún no se ha llevado a cabo, aunque, como dicen, el ayuntamiento prometió su consecución hace dos legislaturas. Para finalizar, estas han apuntado que una buena forma de visualizar la igualdad en el municipio es teniendo una mujer como regidora de la ciudad. Los detallistas de la Plaza de San Antonio y del Mercado Central de San Fernando se preparan para celebrar los dos santos con un atractivo programa de actividades que arranca este jueves y que incluirá sorteos, degustaciones y muchas actividades para los más pequeños. El sábado día festivo de todos los santos será el gran día en ambos mercados. La responsable municipal de mercados, Cristina Arjona, ha presentado las actividades previstas para celebrar la fiesta de los dos santos en el Mercado de San Antonio y en el Mercado Central de Abastos de la Ciudad. La primera de las actividades tendrá lugar este jueves en el Mercado Central a las 12 del mediodía con un sorteo de dos cestas de productos típicos de estas fechas, al que seguirán degustaciones ofrecidas por los detallistas. Esta actividad se repetirá también el viernes y ya el sábado, fiesta de todos los santos, habrá actividades para los niños con animación infantil, títeres y disfraces. Los detallistas sortearán cuatro cheques regalo de 50 euros para gastar en productos del mercado. Todo ello también acompañado de degustaciones gratuitas, al igual que en el Mercado de San Antonio, donde también se desarrollarán actividades para los más pequeños. De esta manera, según la concejala, se mantiene viva la tradición de celebrar la fiesta de los dos santos en los mercados municipales. Hemos intentado hacer una programación variada, con toques diferentes, con toques más actuales. Para ello hemos contado con la colaboración de las dos asociaciones de detallistas, tanto la Asociación de Detallistas del Mercado Central como la de San Antonio, y una serie de actividades que se han contratado por parte de la delegación. Tendremos actividades desde el día 30, jueves, y hasta el sábado. El grueso de las actividades infantiles se concentrarán en el sábado, porque es el único día que los niños no tienen cole, y entonces las vamos a llevar a ir. Cabe recordar que estas actividades se verán complementadas el viernes y el sábado, con las organizadas por la Asociación de Hosteleros, que apuestan más por la tradición anglosajona de Halloween. La Residencia de Mayores Cruz Roja de San Fernando ha puesto en marcha un novedoso programa llamado Adopta un Abuelo, que se basa en el intercambio intergeneracional y que su objetivo es favorecer y fomentar las relaciones entre los niños y los mayores. Los centros escolares que así lo deseen podrán realizar esta actividad, donde los más pequeños enseñarán a los mayores a utilizar las nuevas tecnologías, y los abuelos, los juegos y las costumbres más tradicionales. Adopta a un Abuelo, ese es el ingenioso nombre que la Residencia de Mayores Cruz Roja de San Fernando ha puesto para poner en marcha un programa donde el intercambio generacional será el protagonista. La idea de esta actividad no es otra que favorecer y fomentar las relaciones entre los niños y los mayores. Este proyecto innovador pretende la interacción entre abuelos y pequeños, que compartan experiencias y que se enriquezcan mutuamente. Nosotros queríamos acercar a esas personas mayores, acercarles al niño, aparte de sus propios nietos, que unos lo tienen y otros no lo tienen. Aparte de eso, es muy importante que los niños de los colegios de San Fernando se acercaran a la residencia, que entendieran que esto no es un asilo a la antigua usancia, que los abuelos aquí residen, residen pero viven en el pueblo y hacen la misma actividad que el resto de personas del pueblo en la medida de sus posibilidades, en la medida que nosotros podemos, en colaboración con muchas asociaciones de la propia ciudad de San Fernando, pues hacer actividades fuera. El director de la Residencia, Antonio Montero, ha explicado que los niños, a través de esta actividad, pueden aportar a las personas mayores su ilusión e ingenuidad, mientras que los abuelos compartirán con los pequeños sus experiencias y vivencias. Pero no solo alegría llevarán estas nuevas generaciones a la residencia, ya que también podrán enseñar a los usuarios de estas instalaciones el uso de las nuevas tecnologías. Los niños más pequeños, que no te he dicho antes que el programa es para niños entre 3 y 12 años, que son los más pequeños, digamos. Para ello, pues tenemos, desde jugar junto a la betanca, que los niños no saben ni lo que es, a ver si los abuelos les enseñan a los niños jugar a la betanca, hasta que le cuenten cuentos a los niños o que los niños les enseñen la nueva tecnología a los abuelos. O sea, nosotros hemos pensado que qué cosa más interesante puede enseñar a un niño hoy que sabe manejar perfectamente, como por ejemplo, cómo manejar un móvil, cómo manejar una tablet o cómo manejar un ordenador. Nuestros abuelos hacen un programa de estimulación sensorial y cognitiva a través de ordenador, pero les cuesta muchísimo trabajo y probablemente con un niño al lado lo harían muchísimo mejor. La interacción con las personas mayores mejora las habilidades de comunicación de los niños, su autoestima y su habilidad para resolver problemas. Mientras que los pequeños harán la socialización de los ancianos, les dará apoyo emocional y mejorarán su salud. El programa está dirigido a centros de educación infantil y primaria, es decir, para niños de entre 3 y 12 años de edad. Las actividades que se realicen se acordarán entre los profesores del colegio y los terapeutas de la residencia. Los grupos no podrán sobrepasar los 25 alumnos por día. La comunidad educativa del Instituto La Bahía de San Fernando está de enhorabuena por la celebración de su 25 aniversario, para lo cual están programando una serie de actividades que contarán con el apoyo del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de San Fernando ha manifestado su predisposición para involucrarse en los actos conmemorativos del 25 aniversario del Instituto de Educación Secundaria La Bahía. El alcalde isleño, José Loaiza, ha visitado las instalaciones donde ha mantenido un encuentro con el director del Instituto, David Funes, al objeto de cerrar la participación municipal en los actos que se van a desarrollar en el marco de la celebración. De esta manera, el Ayuntamiento se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Instituto en todo lo que esté en su mano, dado que para el alcalde es un motivo de orgullo para todos esta celebración que la comunidad educativa quiere aprovechar como pretexto para mostrar a la ciudad el trabajo desarrollado en este cuarto de siglo. Es una reunión de trabajo donde se cumple el 25 aniversario de este Instituto y lo que hemos hecho es trabajar un poco sobre el programa que se va a hacer y en aquello que al ayuntamiento pues va a colaborar con ello, actividades que se quieren sacar fuera del Instituto y hacerlo en dependencias municipales y acercarlo más a la ciudadanía. Con lo cual la verdad es que para nosotros es una alegría que, en primer lugar, que el Instituto cumpla 25 años. Y en segundo lugar es lo más importante, que el sacar fuera, el sacar hacia afuera actividades que de ordinario se suelen hacer, aunque este año pues se puede hacer algo más extraordinario, pero que de ordinario se hace y siempre se quedan en las puertas de los colegios, en la puerta del Instituto, que también seamos capaces los isleños de saber que además de la educación, vamos, además de la educación de las clases ordinarias que se hacen, en los Institutos se llevan muchas actividades para formar a nuestros jóvenes. El director del Instituto, David Funes, ha adelantado algunos de los eventos que se pretenden desarrollar con motivo de las bodas de plata del centro, como es el caso de una exposición y una proyección de vídeos que servirán para comprobar la evolución del Instituto en este cuarto de siglo de existencia. El programa contará con un acto inaugural e incluso una gala de entrega de Oscars. Habría una actividad inaugural con la que hemos contado con el Ayuntamiento, que sería para la celebración del año cero de este centro. Este centro se fundó en el año 1990 y pues vamos a hacer una especie desde, como decía José Ramón, desde lo general a lo particular, vamos a hacer una exposición y un audiovisual sobre lo que ha sido la vida del centro y lo que fue su origen en el centro. Después también tenemos previsto, lo que pasa es que ahora mismo estamos hablando de cosas solo a nivel de deseos, más que de realidad, porque hay que contactar con personas, hay que contactar con una serie de elementos externos al centro que dependemos de su colaboración. Y otra de las actividades que sí está asegurada prácticamente es un concurso que realiza el centro ya de hace unos años, que son los Oscars, unos Oscars muy particulares, unos Oscars nuestros, y que se organiza un concurso de videoclips todos los años en el centro. La organización está trabajando en convocar una jornada de convivencia con los antiguos alumnos que han recibido parte de su educación en el IES La Bahía. Pues ha llegado ahora el momento de hacer el repaso de las informaciones más destacadas sobre las que les hemos informado en este Espacio de Noticias de San Fernando. Los olvidados de San Carlos trasladan su protesta de cada miércoles a la sede de la Delegación Territorial de Salud ubicada en la capital. El equipo de gobierno defiende la privatización de los servicios eléctricos municipales, alegando ahorro y agilidad. La oposición, sin embargo, teme que se pierda empleo público y califica la situación actual del alumbrado como caótica. La igualdad se convierte en protagonista en una nueva mesa sectorial celebrada por la candidata socialista Patricia Cabada dentro de su proyecto Wikiciudad. Cruz Roja pone en marcha un proyecto denominado Adopta un Abuelo para fomentar las relaciones entre alumnos de centros escolares y las personas que acuden al centro de mayores de esta institución. Es todo. Hasta aquí este espacio dedicado a las noticias de San Fernando. Continúa ahora la información en 8, ahora con las noticias de Andalucía. 8 8